Mis queridos OUYITIS Es que me niego a perderte Verán, tengo varios... Bueno, primero que nada y antes que todo, buenos días En segunda tengo varios anuncios que darles Ya saben, como siempre, ya se me olvidó Pero me voy a acordar pronto y ya les diré Así que tengo muchas cosas que hacer hoy Bueno, una que sí obviamente me acordaba Es que yo sé que les encanta y me encanta el chisme Así que que no se pierda la bonita costumbre De dejar una cajita de preguntas para que me pregunten lo que quiera Y pues nada, yo responderlo durante el día La noche, más que nada la noche Ok, una de las cosas que ya me acordé que les iba a decir Era sobre el giveaway pendiente que habían hecho Para lo del 1.5 de seguidores en Instagram y el 1 en TikTok Que casi ya estamos por ahí por los números O sea, no falta mucho para llegar a la cifra Y justo creo que no pusimos o no se puso como fecha ni nada Entonces, pues nada, como que recordarles que todavía eso sigue en pie O sea, creo que había tres ganadores El primero iba a ser, bueno los tres son como videollamada Pero el primero iba a ser la playera de hexatlón La segunda era el termo de hexatlón Y la tercera la bandana roja de hexatlón Los tres artefactos iban a ser firmados, autografiados por mí Pero justo como que ya no había dado seguimiento a eso Pero para decirles que eso sigue en pie Así que ya casi se logra la meta de 1.5 y 1 Así que vamos bien Creo que justo nadie fue a entrevistas así en tele Bueno, no que yo sepa Pero pues no sé Porque todas me las mandaron por tipo Y que iban a ser como zoom o así Muchísimas de estas Y la verdad es que no sé qué tono es Siempre voy con Ana Teniente Y ella ya sabe más o menos el tono Entonces siempre llego Y ya sabe qué poner y qué hacer Entonces realmente no sé qué tono sea Sí, la verdad que siempre me doy cuenta De todo el apoyo Toda la gente que me apoya Y pues no sé Como que siento súper bonito Porque pues creo que lo dije en el live De este Chicken O sea, como que siempre voy a estar súper agradecida Y voy a arropar todo esto Porque es algo muy muy bonito Que hexatlón me dejó Y aparte, no sé Como que el que esté llegando como a personas así A tocarles de esta forma el corazón Para que ellos me defiendan Y me apoyen y todo Es algo que no tiene palabras Entonces se siente muy muy lindo No recuerdo de tantos que hemos ganado Lo humilde Este No tengo idea Creo que todos están muy cool Estaría muy fregón La neta que si hiciera otra convivencia Así como lo que hicimos con Viajes Lily Puede ser No sé A lo mejor Pues podemos hablar con ellos Vamos a etiquetarlos Por si se animan Pero No estaría nada mal Oigan Pensé que me han dicho Me han comentado Pero Pero como los juegos de rayadas Casi siempre son entre semana Y por ahí de las 7 Creo que no alcanzo Como a ir a los partidos Pero Me voy a dar el tiempo De seguir A ver A ver Jugar a las rayadas Me atrabé Claramente Si me invitan Yo voy a estar ahí presente Está horrible Creo que las cosas Que menos 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 Extrañaba de Monterrey Es el tráfico Y el frío Aunque De hecho Con todas las construcciones Que están haciendo Del metro y así A mí no me tocan tanto Porque yo vivo para el sur Pero cuando tengo vueltas Por allá No manchen El traficar Que se hace Neta Es impresionante Si Estábamos planeando Un viajecito A Disney La verdad No me importa Yo lo hice de corazón Me despedí de corazón De ellos Y ya está Si hablaron No hablaron de mí La neta X No pasa nada Yo sigo siendo feliz Yo sigo viviendo mi vida Yo sigo disfrutando Mi vida Un poco duras Sí Pero Era mejor que más duras A barraca Y un colchón Súper delgadito Entonces No pasaba nada La polémica Venden Este Pues si no hubiera merecido Estar ahí No me hubiera invitado Pero como me invitaron Pues ya estaba facturando Y tú Súper enojado Desde tu casa Por inventados Pero por supuesto Que Jess 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 Mi comadre Amiga del alma Y soporte en fanzonas Ay ya me vine a acostar Al calorcito Porque que frío Hace en toda la casa Pero No sé Probablemente Pues sí Como siempre Cada vez que Regreso a Hexatlón Es Es muy diferente Es muy difícil Me siento demasiado fuerte Físicamente Me siento bien Cuando corro los circuitos Hace mucho Que no me sentí así Estando aquí Me ha sorprendido nuevamente El Hexatlón Siempre que regreso Hay cosas nuevas Las cosas cambian Soy una persona Que pues le gusta Que vengan cosas nuevas A su vida Y estoy muy feliz De haber tomado La decisión correcta De venir De regresar Estoy conectando Nuevamente conmigo Que es algo Que me hacía falta Creo también Que estoy conectando Nuevamente con la gente Que siempre me ha apoyado Y que estoy súper agradecida De que en todo momento Estén ahí conmigo Que no me ha apoyado Que no me ha apoyado